Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Los de Londres. Bueno, primero queremos agradecerles a todos porque hasta el momento ha sido una temporada maravillosa este segundo semestre de eventos. Acabamos de llegar de Neiva con Lucho y ahorita les vamos a contar cómo nos fue allá y Juan nos va a contar cuáles son esos primeros eventos en los que vamos a estar en octubre. Recuerden, hicimos una mención importante en nuestras redes sociales respecto a las fotografías y videos del campeonato Interligas de la Federación. La verdad es que las condiciones de luz no fueron las mejores y por eso el resultado final no nos enorgullece mucho. Por eso tomamos la decisión de darles un bono a los compradores del 50% de descuento para su próxima compra y pues suspender la venta de ese material. Recibimos también muchos mensajes de personas que quedaron tristes porque querían sus fotos, quieren ver los videos, no se preocupen. Durante esta y la próxima semana vamos a estar cargando las mejores fotos que encontramos, también los mejores videos para que los puedan ver y que igual se queden con el recuerdo de lo que fue el campeonato Interligas 2022. Así es, ahora vamos a hablar sobre los campeonatos que vienen durante el mes de octubre. Entonces, este fin de semana, el domingo 9 de octubre, vamos a estar Alejandro Torres y yo en Highland Championship, haciendo unas fotografías maravillosas, no se lo pueden perder, todavía son a tiempo de inscribirse. Así que escríbanles a través de sus redes sociales porque realmente va a ser una experiencia que les prometo va a valer muchísimo la pena. Adicionalmente, vamos a estar en Olchir, Bogotá. Este evento es acá en el Coliseo San Viator también este domingo y allá estará Luis acompañado de Andrés y Duván para tener tres patógrafos en Pedana. Entonces también es una experiencia maravillosa, sabemos que van a tener una producción bien interesante en la escenografía porque va a valer muchísimo la pena las tomas que vamos a lograr en este maravilloso escenario. Y esos serán los eventos de este fin de semana. Próximamente les estaremos contando de los próximos eventos en los que vamos a estar. Así es y queremos agradecer a Juan Diego, a Dani y a todo el staff de Copa de la Paz porque fue un evento grandioso que estaba, pues mejor dicho, patrocinado por diferentes entes públicos, lo cual nos dio una seguridad enorme. Había mucho protocolo, había muchas cosas muy chéveres, muy interesantes. Estuvimos disfrutando con Banjo y con Alejo Palacios este evento. Capturamos todas las fotos que pudimos, hay muy buen material. Esta semana también estaremos compartiendo los mejores momentos que vivimos con ellos. También disfrutando el día de verano con todos los participantes, sus acompañantes que vivieron un día maravilloso, no solo de chonés, sino también de recuperación con el sol y la piscina. Entonces, a ellos muchísimas gracias por esta invitación, por habernos hecho parte de este gran proyecto. Y pues nada, para despedirnos vamos a ver unas tomas de lo que fueron los mejores momentos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pendientes de nuestras redes sociales, porque en Instagram principalmente es donde publicamos el cronograma oficial de los eventos en los que vamos a estar, así que vayan a seguirnos y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!